Hoy les queremos anunciar con mucho gusto que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, como siempre, está proponiendo alternativas para la difícil situación que atraviesa el país, tanto en materia económica como en este momento en materia ambiental. A nosotros nos preocupa mucho qué es lo que ocurrió en los pasados días en la Ciudad de México con la contingencia ambiental. Es por ello que hoy nos acompaña la senadora Silvia Garza del Estado de Coahuila y también me está acompañando la diputada Ángeles Rodríguez del Estado de San Luis Potosí. Ambas legisladoras impulsando el uso de nuevas formas de transportarnos, de una movilidad moderna, en la que incluye los vehículos que son a través de cargas eléctricas que buscan que dejemos de generar los efectos invernaderos que tanto han afectado. ¿En qué consisten las propuestas legislativas que estamos nosotros impulsando? Primero, el que este uso de este tipo de vehículos se generalice y que sea el gobierno el que ponga el ejemplo. Esta iniciativa se va a presentar aquí en la Cámara de Diputados a través de la diputada Ángeles Rodríguez. Es una iniciativa que va a buscar que sea el gobierno federal, los gobiernos estatales y gobiernos municipales los que pongan la muestra y comiencen a usar vehículos eléctricos en vez de vehículos tradicionales. Y en su defecto, vehículos híbridos que permitan el uso de la energía y del combustible para dar los alcances que se requieren cuando se traten de distancias mayores. Y es por ello que el gobierno tiene que poner el ejemplo, tiene que ser el que inicie gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal, que se considere también esta medida para todo tipo de arrendamientos de vehículos que también estén considerados para cualquier tipo de contrato y licitación que pudiera salir al respecto. Y la senadora Silvia Garza presentó una iniciativa en la que buscamos que se eliminen los aranceles que tiene la importación y exportación de este tipo de vehículos a México. A nosotros nos es muy importante que vengan los vehículos con tecnologías avanzadas y que los podamos empezar a usar cualquier tipo de persona, pero sin costos tan excesivos. Por ello es que también estamos impulsando la eliminación del IVA a este tipo de vehículos eléctricos. Y es una de las formas como el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, tanto en senadores como en diputados, está contribuyendo para que cuidemos el medio ambiente, para que seamos responsables y también para la economía y el bolsillo de los mexicanos. Quiero hacerles saber que para el Grupo Parlamentario de Acción Nacional es preocupante el anuncio del Secretario de Hacienda y Crédito Público. Vemos inconcebible que después de tanto desacierto, vemos inconcebible después del fracaso en el manejo de la política económica del país, de todas las señales de alerta que tiene la economía, hoy salga el anuncio de que no habrá cambios en la política económica del país, que no se reducirán los impuestos. Eso es lamentable, es preocupante. Nosotros vemos esta oportunidad de estos criterios que tiene que mandar de política económica al gobierno federal, al legislativo este próximo viernes. Es la oportunidad y es la coyuntura de que se replantee el gobierno, de que reconozca que se han equivocado, de que es importante que activemos la economía del país. Es inaceptable que no reconozcan lo mal que vamos y cuántos negocios se están cerrando y a cuántas personas se han despedido y lo poco atractivos que somos para la inversión. Por ello nosotros, siendo consistentes, es que proponemos que nuevamente vayamos a la corrección de la plana de la tóxica reforma fiscal. Es la oportunidad, es la coyuntura y nosotros sí esperábamos que hubiera conciencia en el gobierno federal y que el anuncio incluyera modificaciones en la tóxica reforma fiscal y vemos con mucha pena que el gobierno de la república no ve, no oye y no siente toda la problemática que estamos padeciendo los mexicanos. A nosotros nos preocupa que las coberturas ya no nos van a dar más que este año. Tenemos una grave situación en materia económica y por ello es que estaremos pidiendo que el cálculo del precio del barril del petróleo sea apegado con la realidad, apegado con las tendencias que se puedan presumir del próximo año y no buscando simplemente inflar un presupuesto y que de esa manera se infle también el gasto de forma irresponsable. Bueno, Veracruz es un desastre en todos los aspectos. En materia de derechos humanos es un desastre, en materia económica es un desastre, en materia del cumplimiento de la ley es un desastre. No hay gobernabilidad, por eso nosotros hoy insistimos en una equilibrada integración de la subcomisión de examen previo que será la que revise el juicio político contra el gobernador Duarte. Le pedimos al PRI que ya no se haga pato, que ya le entre al tema, que ya conformemos la subcomisión de examen previo y que vayamos y le quitemos el fuero al gobernador Duarte y que pague por el estado de Veracruz, por el estado en el que tiene al estado de Veracruz. El PRI y sus aliados buscan tener una mayoría en una subcomisión de examen previo que tiene en los temas de agenda, entre otros, el juicio político contra el gobernador Duarte, contra el secretario de la función pública y de entrada el PRI con sus aliados quieren tener mayoría. Siendo así, nosotros hemos dicho que el Grupo Parlamentario de Acción Nacional no va a entrarle a la simulación. Nosotros lo que queremos es una subcomisión de examen previo equilibrada, donde la verdadera oposición en el país tenga una mitad y el partido en el gobierno con sus aliados tenga la otra mitad para que de esa manera sí podamos discutir y se haya debate en la subcomisión de examen previo. Pues llegó la hora de que cada quien demuestre de qué está hecho y su congruencia. Nosotros hemos dicho en el caso de la diputada de Sinaloa estamos absolutamente listos para que se le quite el fuero. En el caso del gobernador Duarte estamos absolutamente listos también para que se le haga juicio político y el gobernador pueda pagar por todo el daño que le ha hecho al estado de Veracruz. Veracruz está listo para que haya un cambio de gobierno y hay mil razones que lo sustentan, pero nosotros no podemos dejar impune todo el daño que ha hecho Duarte a este estado. Pues esperemos que de esa forma se conforme ya la subcomisión de examen previo para que entonces ya inicien sus trabajos y lo acrediten con sus hechos. Yo lo que les digo es que hay más que evidencias, hay más que razones que acreditan. Hay que preguntarle a los veracruzanos si ellos creen que el pueblo de Veracruz puede esperar aún más. No podemos esperar más. Es necesario que seamos claros, firmes y consistentes. Por eso yo le pediría al grupo parlamentario del PRI que sea claro, firme y consistente. ¿Le vamos a entrar al tema de Javier Duarte o no le vamos a entrar? ¿Le vamos a entrar a conformar una subcomisión de examen previo equilibrada o no le vamos a entrar? Porque no vamos a prestarnos a engañar al pueblo de México. Nosotros estamos listos como grupo parlamentario para que sea a la brevedad posible ambos casos, pero también el del secretario de la Función Pública y también muchos otros casos que están pendientes. Es necesario cumplir con los tiempos legales en varios temas. También nos preocupa la agenda legislativa. Es necesario cumplir con el Sistema Nacional Anticorrupción que tiene fechas límite. Es necesario que se ponga a trabajar y saque resultados ya el grupo especial para el salario digno en el país. Y también nosotros estaremos muy atentos a que se cumplan los tiempos. Esperamos que no sea necesario un periodo extraordinario, pero de serlo, estamos preparados también. Miren, llama la atención cómo el gobierno federal ha manejado el tema de la seguridad. Cuando estaban en campaña hablaban que la estrategia del anterior gobierno no funcionaba. La criticaron. Estuvimos esperando y seguimos esperando una propuesta para el combate a la delincuencia para que podamos vivir tranquilos y aún no han presentado una propuesta concreta. Sí es importante y hay que decirlo con toda claridad, hay que exigirlo con toda puntualidad. Es fundamental que el gobierno federal ya presente una estrategia integral para que podamos vivir tranquilos en México para que podamos combatir la delincuencia organizada de forma más efectiva y que no se queden solo en dichos porque llevan ya casi cuatro años diciendo que van a cambiar las cosas y que van a presentar una estrategia y en breve este gobierno va a terminar. Gracias.